Dame derecho en la cima, o en la mera frente, bien puesto un palazo O allá en las vías del tren, amarrame fuerte y me aplaste a su paso Mejor me hubiera colgado, del palo más alto allá en mi potrero No ver que otro desgraciado, goza de lo mucho y lo tanto que quiero Porque no trague cianuro, también estricnina y fuerte veneno Si ya se me acabó el gusto, lo que más quería, me mando al infierno Aviéntame de un avión, sin paracaídas y hacerme pedazos Arráncame el corazón, quítame la vida de siete balazos Mejor me hubiera colgado, del palo más alto allá en mi potrero No ver que otro desgraciado, goza de lo mucho y lo tanto que quiero Eso es lo que hubiera hecho, en esos momentos que me abandonaste Prefiero mil veces muerto, que en este tormento donde me dejaste Gracias por ver el video Gracias Gracias.